En el panorama político se refleja la división de la sociedad española en dos grandes bloques antagóneos. Al frente popular se opone el frente nacional. Y yo me fui voluntario para defender gente de Teruel, veíamos pasar las balas y allí, salté en una trinchera, me hicieron preso. ¡Alto! ¡He cogido un rojo! ¡He cogido un rojo! Y yo decía, ¿por qué no me mató? Me decía que yo no era un sanguinario. Y me sacaron de allí, rojo, sin delito de sangre. Había un camión que se llevaba uno de mis compañeros. Y allí lo fusilaba. Pero ayer era así, Franco lo quería así. ¡Viva Franco! Cuando Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania, la mayor parte del ejército polaco ya está a punto de ser completamente rodeado. En Alemania. He visto el contesiano, lo que he visto ha sido Idl, Goebbels, toda esa gente. Nosotros presos allá, éramos una mierda. Todo lo que hacías, lo hacías por la Alemania. No. Pero allí he visto cosas. Esto, uno lo ve, pero no puede contar. Vivimos una vida en la otra muy fuerte. Yo soy José Ríndar Né. España 1, Portugal 0. Memorias de un prisionero de guerras. Lo que he visto es terrible.